Yo le compro un caballo al pana mío que se llamaba Diplo Y ahora andamos Diplo, Diplo diplomático Esto es automático, quiero darte cástigo Pero andamos Diplo, Diplo diplomático Tú con tu gistro elástico, yo quiero darte látigo Diplo, Diplo diplomático Esto es automático, quiero darte cástigo Pero andamos Diplo, Diplo diplomático Tú con tu gistro elástico, yo quiero darte cástigo La cortesía no me permite darte todo lo que necesites Aunque tenga el ritmo que te debilite Pa' que se pierda, que me haga daño, tal vez si tú lo amerites Pero hay algo que puede que me limite Tranquila, no se apapache, mamá, no se agüite Que ninguna le da la talla ni le compite Pida lo que quiera, le doy lo que necesite Pero no se precipite, mejor recapacite que andamos Diplo, Diplo diplomático Esto es automático, quiero darte cástigo Pero andamos Diplo, Diplo diplomático Tú con tu gistro elástico, yo quiero darte cástigo Diplo, Diplo diplomático Esto es automático, quiero darte cástigo Pero andamos Diplo, Diplo diplomático Tú con tu gistro elástico, yo quiero darte cástigo Diplo, Diplo diplomático Y el candy, Eguainavichiii Mi chichi, Eguainavichiii Mi chichi, Eguainavichiii Check it out Che, che, check it out Diplo, Diplo diplomático Diplo, Diplo diplomático Yo con tu gistro elástico y yo quiero darte cástigo Fui, Dore What do I want, you can find the best thing you can find It's on the left, you can dive in Should I want you to support the lid